GeneXus establece las relaciones entre los atributos a través de sus nombres. Sin embargo, mediante la definición de subtipos, es posible establecer que dos atributos que se llamen diferente correspondan al mismo concepto. Supongamos el siguiente escenario. Tenemos la transacción Teacher, con sus correspondientes atributos, identificador y nombre, y tenemos la transacción Subject, para representar los datos de cada asignatura. Nuestro objetivo es poder definir que cada asignatura tiene dos docentes asignados, un docente titular y un docente suplente. Pero a partir de esta definición que estamos viendo, estamos frente a un conflicto de nombres, ¿verdad? Puesto que estas definiciones no están permitidas. Así que definimos nuevos atributos con nombres diferentes. Si definimos entonces al atributo SubjectFirstTeacherID como subtipo de TeacherID, estaremos especificando que si bien estos atributos son diferentes atributos, puesto que tienen nombres diferentes, corresponden al mismo concepto, y este concepto es un docente de la tabla Teacher. Al establecer que un atributo es subtipo de otro, estamos estableciendo una dependencia funcional entre ellos. Si en nuestro ejemplo el atributo SubjectFirstTeacherID es subtipo de TeacherID, entonces estamos diciendo que TeacherID es el supertipo de SubjectFirstTeacherID. Además, los atributos que se encuentran en una relación subtipo-supertipo, comparten el mismo tipo de datos. Se realizan también todos los controles de integridad referencial en forma automática, y la tabla extendida que se obtiene con la definición del subtipo, es la misma que se obtendría si se utilizara directamente el supertipo. Sigamos con nuestro ejemplo. Para indicar que el concepto que representa el atributo SubjectFirstTeacherName corresponde con el concepto del atributo TeacherName, vamos a definirlo también como un subtipo de dicho atributo. Pero como nosotros necesitamos que el valor del atributo SubjectFirstTeacherName se infiera a partir del valor que estamos ingresando en SubjectFirstTeacherID, lo que vamos a hacer es definir un grupo de subtipos, el grupo FirstTeacher. Con la definición entonces de un grupo de subtipos, estamos representando que los atributos que lo integran están relacionados. Por lo tanto, cuando el usuario digite un valor sobre el atributo SubjectFirstTeacherID, no solamente se van a disparar automáticamente los controles de integridad referencial, o sea que exista un docente con ese código en la tabla Teacher, sino que además se va a inferir el valor de SubjectFirstTeacherName. De igual forma, para representar al docente suplente, definimos otro grupo de subtipos. El grupo SecondTeacher, que establece que SubjectSecondTeacherID es subtipo de TeacherID, y SubjectSecondTeacherName es subtipo de TeacherName. Si venimos a GeneXus, vemos la transacción Subject con los atributos que veíamos recién en la diapositiva, pero aún no hemos definido los grupos de subtipos. Así que vamos a crear el grupo de subtipos FirstTeacher. Presionamos CTRL-N. Elegimos SubjectGroup y le ponemos como nombre FirstTeacher. Declaramos entonces que SubjectFirstTeacherID y que SubjectFirstTeacherName y Subtipo de TeacherName. Salvamos la definición. Y tengamos bien presente que todo grupo de subtipos debe contener un atributo o un conjunto de atributos cuyos supertipos juntos correspondan a la clave primaria de una tabla del modelo. Los demás atributos del grupo deberán poder inferirse a través de esa clave. De lo contrario, el grupo de subtipos estará mal definido. Si volvemos ahora a la transacción Subject, vemos que han cambiado los íconos que representan a estos atributos y que el tipo de dato de estos atributos coincide con el tipo de dato de los supertipos. Podemos distinguir tres casos de uso de subtipos. El primero corresponde a la representación de múltiples referencias, que es el ejemplo que acabamos de ver. Pero también podemos utilizar subtipos para definir una especialización de atributos y con esto representar una relación uno a uno. En este diagrama vemos que las entidades Teacher y Student tienen roles y comportamiento diferentes. Pero si bien cada una de estas entidades tiene sus propios atributos, también comparten un conjunto de información. Por ejemplo, ambas entidades tienen identificador, nombre y dirección. Esta información común se encuentra en la transacción Person y para indicar que un alumno es una persona o que un docente es una persona es que utilizamos los subtipos. Al indicar que el identificador de Teacher es subtipo del identificador de Person y que el identificador de Student es subtipo también del identificador de Person es que estamos estableciendo esta relación. Y el último caso corresponde a la definición de subtipos recursivos. En este ejemplo estamos viendo una transacción donde hay definido un grupo de subtipos y el supertipo de dicho grupo corresponde a atributos de la propia transacción.